En México aproximadamente un 60% de la población vive sobre suelos que en el pasado recibieron los efectos positivos de los volcanes. Esto es lo que señala Carlos Valdés, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que ver a los volcanes no solo como un elemento que causa daños y que causa preocupación, sino al contrario, son tadores de vida. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, ENAPRED, dice que en el país existen poco más de 2.000 volcanes. La mayoría ya no son activos, sin embargo 14 de ellos han presentado algún tipo de actividad eructiva en los últimos 10.000 años. Esta actividad eructiva ha dejado tras su paso suelos fértiles. Los especialistas explican que las erupciones volcánicas pueden generar diversos peligros como flujos de lodo, lava y piroclásticos, es decir, flujos compuestos por gases, cenizas y rocas de diverso tamaño. Si bien señalan que la actividad volcánica puede tener efectos destructivos, el material que arroja es rico en minerales y da origen a tierras muy fértiles, como sostiene el Centro Nacional de Prevención de Desastres. El mismo volcán con su altura provoca que las nubes cálidas y húmedas se mezclen con las partes frías, que se condensen y que haga lluvia. El acuífero que hay en Puebla para abastecer toda esa región también se debe al volcán. Basado en ello, Valdés dice que hay que aprender a convivir con los volcanes y respetarlos cuando registran actividad como la que actualmente se presenta. Grupo Skyali CNN. Ciudad de México.